lo que estoy por contarte es absolutamente real este es el esqueleto de william burke al día de hoy se considera el cadáver más lucrativo de la historia de la humanidad quieres comprender el por qué pues permíteme ponerte en contexto en el siglo 19 era común usar cadáveres para impartir enseñanzas médicas la mayoría de estos cuerpos eran donados por cárceles y otros por hospitales benéficos el problema es que con el tiempo las leyes se suavizaron disminuyeron el número de condenados a muerte y con ello las donaciones la escasez trajo consigo que algunos bandidos vieran en esto una oportunidad de dinero fácil por lo que empezaron a saquear tumbas para vender los cuerpos mientras más frescos y bien conservados mejor se pagaba sin embargo hubieron otros que fueron mucho más lejos te hablo de burke y su amigo haré quienes revolucionaron el negocio por completo ambos eran aficionados a la bebida la juerga y las mujeres una noche que volvían de la taberna notaron que un amigo suyo había muerto no tenía familia así que pensaron para qué enterrarlo si podemos tener un beneficio de esto el doctor knox estaba encantado evaluó el cadáver y les pagó 7 libras y 14 chelines lo que al día de hoy sería una suma considerable de dinero porque era sumamente avaricioso pensó que en lugar de robar tumbas era más fácil y lucrativo fabricar cadáveres esa noche en la taberna divisó una mujer que tosía sangre seguramente había contraído tuberculosis y no le quedaban muchos días porque la emborrachó hasta el punto de dejarla inconsciente pero al momento de matarla fue algo complicado haré se vio forzado a ayudar esta vez knox no estaba nada contento los cuerpos debían llegar a él inmaculados y sin ningún daño que incomodarse a los estudiantes o pudiese levantar suspicacias no quería continuar pero burke estaba empeñado en seguir sacándole jugo al negocio pagó a una mujer por sus servicios y la llevó a su departamento hizo que haré lo siguiera y sin ningún escrúpulo comenzó a asfixiarla de una manera que sería conocida mucho después como el método burke que consistía en asfixiar a la víctima metiendo los dedos índice y medio en la nariz y con el pulgar impidiendo que abriese la boca de esa forma podían matar sin dejar ningún rastro de violencia el doctor esta vez les dio 9 libras con 6 chelines lo que equivaldría a unos 1300 dólares al día de hoy asesinaron también a un borracho que ni se enteró que murió 10 libras con 3 chelines en cada asesinato iban perdiendo su humanidad las personas no eran más que números para ellos ya no escatimaban en gastos iban vestidos con ropa cara y cada noche recorrían los bares de la ciudad derrochando el dinero que ganaban la culpa parecía no pesarle a burke en lo absoluto no obstante haré cada vez se notaba más deprimido se mantenía borracho casi siempre para poder sobrellevarlo comenzó a ver cosas que en realidad no estaban pasando jimmy era un chico discapacitado y con retraso mental que todos querían en el pueblo una noche vieron lo que para ellos era un borracho lo que era igual a dinero fácil pero cuando iban a hacerlo notaron que era jimmy este los reconoció de inmediato y empezó a forcejear las cosas se salieron de control y no tuvieron más remedio que matarlo pero el cuerpo quedó muy dañado este sería el inicio del fin para ambos no nos le cortó una pierna y la cabeza y les pidió deshacerse de ellas en lugares diferentes ese cadáver maltrecho no le servía para nada no podía arriesgar su reputación arrojaron la cabeza al río y jare dijo que lo dejaría definitivamente su mente le hacía ver aquel inocente muchacho en todas partes días después burke le pidió que crecen juntos pero no era más que un engaño sólo quería que le ayudase a matar de nuevo no encontró forma de librarse de aquello lo que no sabían es que ese sería el último de los asesinatos acabaron con la mujer como de costumbre jare le dijo a burke que descansará un poco con la promesa de despertarlo antes del amanecer para ir a vender el cuerpo el hombre lo hizo sin siquiera inmutarse de que el cadáver se encontrase todavía en la misma cama en realidad harry nunca tuvo la intención de cumplir con su palabra espero que amaneciera y que las personas llegasen a la residencia para que viesen en el horror en cuestión de minutos la policía llegó al lugar porque intentó escapar pero fue detenido harry por su parte no ofreció resistencia alguna de hecho logró conservar la cabeza sobre los hombros valiéndose de algo llamado testimonio al rey un juramento que le permitía inmunidad a cambio de una confesión completa porque no corrió con la misma suerte fue acusado del asesinato de 16 personas cayó sobre sí todo el peso de la ley y algo más cito textualmente al juez su sentencia se ejecutará de la manera habitual mediante la orca pero en castigo extraordinario su cuerpo deberá ser disecado y anatomizado públicamente a fin de que la posteridad guarde en el recuerdo sus crímenes atroces y es por eso que este caso es una completa ironía fue entregado al museo anatómico de la escuela de medicina de edimburgo donde actualmente permanece expuesto llegando a ser más valioso que los cuerpos que vendió por algunas cuantas libras si lo piensas podríamos considerarlo también como el castigo más largo de la historia al día de hoy lleva 193 años exhibido en una urna de cristal para que su vergüenza sea eterna tú qué opinas crees que recibió un justo castigo estaré encantado de leer tus comentarios si el vídeo te gustó agradecería mucho que dejases un like y compartieras con algún amigo suscríbete si aún no lo estás mi nombre es fender y esto fue resumido